Hey Highlovers, Vibes Music Competition Week 17, música original Mírame, enjoy. Cuando te miro empieza el palpitar de este corazón que quiere cultivar caminos de flores para que puedas pasar linda, tierna y fresca, mi mestiza ancestral. Y dice así, me he enredado con tu pelo y con tu forma de andar. Quiero que me lleves lejos, a donde nunca más, la agonía de las guerras. Nos puedan perturbar, no, 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 el barullo de las ciudades. Nada nos va a afectar, mírame a los ojos, yo te miro, tú me miras otra vez, otra vez. Mírame a los ojos, yo te miro, tú me miras otra vez, Juntos romperemos las barreras, juntos romperemos las barreras. Juntos llegaremos hasta el final. En este mundo lleno de injusticias y de malas intenciones, yo te juro, te lo juro, juro, nada nos va a pasar. Cuando te miro, empieza el palpitar de este corazón que quiere cultivar Caminos de flores para que puedas pasar. Linda, tierna y fresca, mi mestiza ancestral. Solo tú.